Capítulo 45. Hades. En el cielo del monte Olimpo, Hades, el dios del inframundo, se arrodilló ante Rao. Esta vista se encontró con muchos dioses menores, ya que nunca pensaron que algún día deberían arrodillarse al dios del inframundo. Incluso Rea, la diosa de la maternidad, que también es la madre de Zeus, Estia, Hera y Hades, se sorprendió por esta visión. Mi hijo Hades nunca se arrodilló ante nadie, ni siquiera ante su hermano Zeus. Rea dijo que era una mujer hermosa con cabello largo castaño claro. Atenea miró a Rao. A pesar de tener su armadura destruida y tener un agujero en el estómago que se estaba regenerando lentamente, los ojos de Rao nunca perdieron ese peligroso brillo rojo. Portando las dos espadas más peligrosas del Olimpo, Rao permanecieron inmóviles en el cielo mientras su largo cabello rojo bailaba con el viento. Como diosa de la guerra, Atenea puede decir que Rao no se detendrá hasta que cumpla su objetivo. Artemis miró a Rao con odio en los ojos, quería matarlo. Quería matar al bastardo que mató a su gemelo pero, aunque vio a Rao herido, no se movió. La diosa de cabello plateado se muerde los labios con frustración. A pesar de ser muy odioso y querer matar a Rao a toda costa, Artemisa sabe que no puede hacerle daño mientras tenga esas dos espadas. La confrontación pasada resultó más que suficiente que Rao es fuerte. Si solo fuera un tonto que sostenía dos poderosas espadas, debería haber muerto hace mucho tiempo. Pero Rao no es tonto, sabe lo que hace. Es un guerrero que está usando todo el potencial de la espada, es un guerrero formidable. Mirando al hombre de cabello largo y negro, Rao preguntó en un tono neutral. ¿Por qué? Dijo solo una palabra, pero esas palabras fueron suficientes para que el hombre que estaba arrodillado entendiera lo que Rao buscaba saber. Hades se muerde el labio. Estaba muy reacio a decir por qué quería matar a Zeus. Mira el rostro de Rao y ve al dios rey de los kriptonianos, mirándolo con ojos neutrales e indiferentes. Zeus con mucha dificultad, el dios del inframundo comenzó a contarle su razón. Zeus me engaño con mi esposa Perséfone. Rao levanta una ceja. Mira a Metis para ver a la diosa a sentir, confirmando las palabras de Hades. Mira el trozo de carne que estaba en los últimos segundos de su vida. ¿No era Perséfone hija de Zeus? Rao mira al dios del inframundo que estaba arrodillado frente a él. ¿Por qué no existe nada contra Zeus? Preguntó Rao sin apartar la mirada de Hades. No puedo. Si hubiera sido hace unos milenios, tuviera el poder de hacer algo. Pero los dioses se alimentaron de la energía de la fe de sus seguidores. Los ojos de Rao son agudos. Comienza a prestar atención a cada palabra que dice Hades. Con el tiempo, la cantidad de humanos que creen en los dioses griegos ha disminuido significativamente y nunca he sido muy popular entre los humanos. En consecuencia, me he vuelto más débil. Mi yo actual es sólo un caparazón de lo que era en el pasado. Zeus volvió débil, muy débil, se lamentó Hades. Rao tenía muchas preguntas que hacer. Pero sabe que ahora no es un buen momento. Él está en guerra. No puede detenerse y charlar hasta que todo se resuelva. Tiene que tomar una decisión. Mira al dios que está arrodillado frente a él y una pequeña aparece una sonrisa en su rostro. Dime, ¿cómo vas a matar a Zeus? La intención de Rao era clara, no prestaría la espada del Olimpo. Él no es un idiota. No confía en un dios que acaba de llegar, Rao es plenamente consciente de que es gracias a esta espada que ha logrado llegar tan lejos. A pesar de estar debilitados, los dioses olímpicos eran fuertes, muy fuertes. Hades levanta su mano al cielo mientras se arrodilla. Un miasma negro comienza a acumularse en las manos de Hades. Lentamente, ese miasma comenzó a tomar la forma de una guadaña. Metis, Atenea, Artemisa, Rhea, Dionisio y todos los dioses menores que estaban presentes en el Olimpo miraron con asombro la guadaña en el cielo. La guadaña de Thanatos, la única arma en el monte Olimpo que puede traer muerte a cualquier cosa. Hades explicó mientras permanecía arrodillado. La guadaña de Thanatos era un arma especial que solo era manejada por el mismo Thanatos. Todo lo que toca la guadaña muere. Si la guadaña toca el suelo, el suelo se pudrirá y morirá. Portando la autoridad de la muerte, esta fue el arma más utilizada por la entidad de la muerte del panteón griego. Rao miró seriamente la guadaña, podía sentir claramente el peligro de esa arma. ¿Cómo obtuviste esta arma? ¿Thanatos nunca prestaría su arma si no tuviera una compensación adecuada? Preguntó Metis en un tono tranquilo y neutral. Se pone a pensar y pronto se le ocurre una posibilidad. No me digas. Es lo que estás pensando, Metis. Le di todo mi dominio del inframundo a Thanatos. A cambio de todo mi dominio, puedo usar esta guadaña solo cinco veces. Hades explicó en un tono tranquilo. Pero de repente su expresión cambia a odio. Usé esta arma una vez. Mate a mi esposa Perséfone en el inframundo. Ahora solo tengo cuatro oportunidades de usar esta guadaña. Hades habló con odio y repugnancia. Esto es loco. Metis cierra los ojos y trata de sentir la divinidad de Perséfone pero, tal como temía, la divinidad de Perséfone se pierde. Ella está muerta, Demeter debe estar volviéndose loca ahora pensó. Cuando Metis iba a decir algo, de repente escuchó la voz de Rao. Hades, vendiste tus dominios a la muerte y mataste a tu esposa, ¿valió la pena todo este sacrificio? Preguntó Rao en un tono neutral que transmitía un sentimiento de autoridad. Vuela en dirección a Zeus, que estaba debilitado y lo agarra por el cuello. Zeus intenta luchar, pero es inútil. Actualmente, es solo un ganado esperando ser sacrificado. Ni siquiera es capaz de gritar pidiendo ayuda. Después de todo, Rao le sacó la mandíbula. Hades mira a Rao. Sí, para mí, mi esposa lo era todo. Perdoné su primera traición hace miles de años. Pero esta vez, no la perdonaré. Hades habló con convicción, luego continuó. Rao, el rey dios de Krypton, estoy aquí para proponer un trato. Rao levanta una ceja. Continuar. Quiero la cabeza de Zeus. Usaré la guadaña de Thanatos para lograr mi objetivo. Cuando Zeus esté muerto, la guadaña aún se puede usar tres veces más. Te transferiré la autoridad restante para usar la guadaña. Hades habló. Metis se sorprendió por lo que dijo Hades. ¿Estás tan decidido? Miró a su marido, que Rao sostenía por el cuello. Los ojos de Metis no contenían sentimientos por Zeus. Ella solo estaba mirando un pedazo de basura. Mira a los dioses menores y a los dioses que forman parte de los doce asientos del Olimpo. ¡Qué irónico! Aunque estés en peligro, no veo a ningún dios tratando de salvarte. Al final, morirás solo, Zeus. Rao mira a Hades. Comienza a pensar y pronto toma una decisión. Esto no es suficiente. ¿Eh? Hades no entendió. Pensó que había hecho un buen negocio. Rao muestra una sonrisa fría. Lo quiero todo. Levanta a Zeus en el aire con su brazo. Hades, quiero la guadaña de Thanatos, pero también quiero todo lo que tienes. Hades fue sacudido un poco por la solicitud de Rao. Pero no tengo nada más. Con la misma sonrisa fría en su rostro, respondió. Eso es algo simple de arreglar, solo tienes que revertirlo. ¿Eh? Hades no entendió. Rao no le da tiempo a Hades para pensar en sus palabras. Arroja a Zeus hacia Hades y luego ordena. Mátalo. Al ver el cuerpo de Zeus volando hacia él, Hades adopta una expresión de odio y lo ataca con la guadaña de Thanatos. Muere, Zeus. Nooro, rea habló en voz muy baja cuando vio a Hades atacando a Zeus. Ella sabe que no puede evitar que suceda. Pero todavía estaba triste de ver a su hijo morir a manos de su hermano. Cuando el cuerpo de Zeus fue cortado por una guadaña, el cuerpo fue tragado por la oscuridad y pronto comenzó a desaparecer. Todos en el monte Olimpo pueden sentir que la divinidad de Zeus se hacía añicos. Zeus, el dios rey del Olimpo, estaba muerto. Capítulo 46 Dios rey. Rao se acerca a Hades, que estaba mirando el espacio vacío donde desapareció Zeus. Libera la espada dorada de sus manos y pronto la espada comienza a flotar alrededor de Rao. Toca el hombro de Hades y dice. ¿Cómo te sientes? Hades mira a Rao. Me siento vacío. Me he dado cuenta de mi venganza, pero lo he perdido todo. Veo. Rao dijo mientras se alejaba. Te ayudaré a recuperar tu dominio. Habló como si fuera algo definitivo. Hades abre un poco los ojos. No entiendo, ¿por qué me ayudas? Rao sonrió. Mi objetivo en el monte Olimpo es simple. Hades y Metis se concentran en las siguientes palabras de Rao. Vine a tomar el lugar de Zeus. Hablo con seriedad. Hades y Metis abren los ojos en estado de shock. Nunca pensaron que ese era el objetivo de Rao. Después de todo, cuando un dios rey de otro panteón declara la guerra a un panteón extranjero, solo significa una cosa. Una guerra por la supervivencia. Dos panteones deben pelear y el panteón que gane debe tomarlo todo. Al menos eso es lo que les pasó a los nórdicos en el pasado. Ambos estaban pensando que Rao quería eliminar todo el panteón griego. A Hades no le importaba particularmente si Rao eliminaba todo el panteón griego. Solo quería vengarse de Zeus. Por eso, le ofrecieron la guadaña de Tanatos a Rao como forma de pago para que pudiera cumplir su deseo. Dado que Zeus está muerto, tomaré el trono del Olimpo. Y tú, como dios griego, eres mi subordinado. Tienes el deber de ayudarme a recuperar el inframundo. Rao habló casualmente. Hades abrió mucho los ojos. Miró los ojos rojos de Rao y, aunque dijo estas palabras casualmente, Hades lo supo. Sabía que Rao hablaba en serio. Rao contaba con él y, por primera vez en su existencia, Hades se sintió aceptado. ¿Hades, me ayudarás? Preguntó Rao con una pequeña sonrisa en su rostro. Al ver la solicitud sincera de Rao y sentir el aura de Rao dominante, Hades se sintió inspirado. Se arrodilla en el aire. Yo, Hades, hijo de Cronos y Rea, dedico toda mi existencia a Rao. El rey dios de Krypton hizo un juramento eterno. Una promesa que lo vincula con Rao por toda la eternidad. Cuando Hades dijo estas palabras, lentamente, un miasma negro comenzó a formarse frente a Rao. El miasma toma la forma de una guadaña, y pronto la guadaña de Thanatos se materializa frente a Rao. Rao mira la guadaña que estaba hecha de oscuridad por unos segundos. Luego se acerca con la mano. Cuando toca la guadaña, el miasma negro de repente entra en el cuerpo de Rao. Rao cierra los ojos. Puede sentir instintivamente que puede llamar a la guadaña cuando quiera. También puede sentir algo. Puede sentir una corriente oscura en su cuerpo. Instintivamente, sabe que se trata de una cadena que pertenece a Hades. No tiene ni una sola idea de cómo puede existir una corriente dentro de su cuerpo. Ni siquiera sabe si es posible, pero está sucediendo ahora. Como un ser de una civilización avanzada, Rao siente mucha curiosidad por este fenómeno. Necesito tiempo para estudiar estas corrientes. Rao pensó. ¿Has llegado tan lejos, Hades? Sabes que él tiene el control de toda tu existencia ahora, ¿verdad? Dijo Metis. Está bien, ya no tengo nada. Solo soy un dios sin dominio. Su majestad dijo que me necesita, así que lo ayudaré. Hades habló con convicción. Metis abre la boca un poco en estado de shock. Nunca pensó que escucharía estas palabras de Hades. Ella mira a Rao como si lo estuviera evaluando. Rao abre los ojos y mira a Hades, asiente satisfecho. Rao mira el monte Olimpo. Al darse cuenta de que estaba muy lejos del suelo, Rao voló a gran velocidad hacia el palacio. Deteniéndose justo encima del palacio, Rao declara con voz fría. Zeus está muerto. No hubo reacciones. Ellos ya sabían eso. El trono olímpico está vacío. Rao mira a todos los dioses presentes, mira uno por uno. Estaba grabando los rostros de estos dioses en su memoria. También buscaba dioses que estuvieran interesados en el trono. Sintiendo la mirada de Rao. Todos los dioses menores inclinan la cabeza. No se atreven a mirar directamente a Rao. Incluso las diosas más grandes como Atenea y Atemisa no se atrevieron a mirar a Rao a los ojos. Al darse cuenta de que nadie reaccionó ante este hecho, Rao declaró. Yo tomaré el relevo de Zeus. Todos los dioses olímpicos se sorprendieron por esta declaración. Rao levantó la hoja del Olimpo hacia el cielo. La hoja comenzó a cargarse con energía divina. Lentamente, la energía comenzó a elevarse hacia los cielos. ¿Hay alguien en el monte Olimpo en contra de que me convierta en el nuevo rey del Olimpo? Sintiendo la presión que emanaba de Rao. Los dioses permanecen en silencio. No se atrevieron a ir contra Rao. Al darse cuenta de que nadie estaba interesado en el trono, Rao muestra una sonrisa fría. Bien. Rao balancea su espada hacia el trono del Olimpo. El trono olímpico en el que se sentaba Zeus fue destruido en miles de pedazos. Pero la destrucción no se detuvo allí. Pronto el trono de Hera también fue destruido. Hera, que estaba observando todo esto desde lejos, sonrió. Sonrió contenta al ver su trono hecho pedazos. Se toca el pecho cerca de la zona del corazón y dice con tono aliviado. Por fin soy libre. Afrodita, que estaba un poco distante de su madre, solo miraba todo con la boca abierta. Ella estaba sorprendida. Sería un eufemismo decir lo sorprendida que está. Ni en sus sueños más locos hubiera imaginado que esto podría ser posible. Zeus fue derrotado y se pasó el trono del monte Olimpo. ¿Entendería incluso si el trono pasara a un hijo de Zeus, pero a un dios extranjero? Ella nunca se imaginaría eso. Rao mira a su alrededor como si estuviera evaluando las reacciones de los dioses. Lentamente, los ojos de Rao comenzaron a brillar en rojo sangre. A partir de hoy, soy el nuevo rey dios del Olimpo. Como si el mundo hubiera escuchado la declaración de Rao. Un nuevo trono comenzó a construirse lentamente. La naturaleza comenzó a unirse en un solo lugar y pronto apareció un trono. A diferencia del viejo trono dorado. El trono de Rao era negro con detalles en rojo sangre y contenía un tono dorado. Hoy es el día que marca el final de una era para el monte Olimpo. Y hoy es el día que marca el comienzo de una nueva era. En el futuro, este evento será grabado por todos los panteones del universo como el día en que el dios supremo del universo, Rao, comenzó su viaje hacia la ascensión. Pero esta es una historia que debe ser contada en el futuro. Capítulo 47 Reina. La nave nodriza principal de Rao. Rao caminó por los pasillos de la nave espacial. Tenía su armadura solar rota, un agujero en el estómago y varias heridas en el cuerpo, pero incluso con estas heridas no perdió el ritmo ni se debilitó. Sod, quiero un escáner que vigile a los atletas olímpicos las 24 horas del día. Quiero saber todo lo que están haciendo. Rao habló mientras sostenía las dos espadas con fuerza. Sí, mi señor, dijo Sod mientras miraba el estado actual de Rao. ¿No deberías ir a la cámara de regeneración? Rao mostró una pequeña sonrisa. Esta herida no es nada, es solo un agujero en el estómago. Tengo cosas importantes que hacer. Dijo mientras caminaba. Sod guarda silencio y asiente, le pareció extraño que el agujero en el pecho de Rao no sangrara, estaba lo suficientemente informado como para saber que este tipo de herida es bastante fatal. Observó con más detalle la herida de Rao y se dio cuenta de que la herida se estaba cerrando a un ritmo lento, la herida se estaba curando muy lentamente. Lo cual era extraño, con los poderes de Rao este tipo de herida debería cerrarse instantáneamente. Quiero que la nave nodriza esté siempre lista para la batalla. Puede que me haya convertido en el nuevo rey del Olimpo, pero estoy seguro de que algunos dioses se revelarán. Rao habló en un tono firme. Si mi señor. Quiero que empieces a entrenar a los kriptonianos. En esta guerra, me di cuenta de que mi gente es muy débil, deben despertar sus talentos. No esperaré a que New Kripton esté listo. El general Sod asiente con firmeza. Él tenía una idea similar en su mente. Comience con los soldados de alto rango, quiero que usted y Non comiencen a entrenar para controlar sus poderes lo más rápido posible. Rao habló mientras miraba a Non. Non mira mente fijamente a Rao y asiente, está decidido. Cero, usa los cristales, quiero que creas una arena de combate en la luna. Quiero que el lugar sea autosuficiente. Mi señor, nos faltan cristales. Rao deja de caminar cuando escucha lo que dijo Cero. Explícate tú mismo. Mi señor, usamos los cristales para ser puestos de avanzada en todos los planetas del sistema solar. Los cristales restantes se están preparando para su uso en el nuevo planeta natal de los kriptonianos. No tenemos suficientes cristales para hacer una arena en la luna. Rao piensa qué hacer. ¿Cuánto tardarán los puestos avanzados en estar listos? Los planetas más cercanos a la Tierra tardaron una semana, pero los planetas que están más lejos o que tienen una atmósfera que no tiene suelo como Júpiter, tardaron cuatro meses en estar listos. Quiero que priorices los planetas más cercanos a la Tierra. Enviaremos ondas para eliminar la materia prima de estos planetas. Usa los recursos que recolectamos para hacer más cristales. Rao pronto comienza a caminar. Entendido, el proyecto de la arena debería estar listo en dos semanas. Bien. Al ver acercarse a su habitación, dijo Rao. Sod, quiero que selecciones guerreros experimentados para entrenar a la luz del sol. Para fin de mes, quiero un escuadrón kriptoniano que pueda usar tus talentos. Sí mi señor. Rao, no ni Sod entran en la habitación personal de Rao. Al entrar en la habitación de Rao, lo primero que vieron fue a Faora, que estaba de pie en medio de la habitación mientras miraba a Rao. Llevaba una armadura roja muy similar a la de Rao, y tenía una expresión muy seria en su rostro. Faora mira a Rao de arriba abajo como si lo estuviera evaluando. Ella mira las heridas en su cuerpo y especialmente el agujero en el estómago de Rao. Por un momento, los ojos de Faora adquirieron un tono rojo, pero pronto sus ojos volvieron a un azul frío. Ella mira a Noni Sod. Salir. Ordenó con frialdad en un tono pesado. Sod y Noni iban a protestar pero, cuando vieron los ojos de Faora brillando de color rojo sangre, tragaron saliva. Dije, vete. Ella habló de nuevo en un tono neutral que tenía un gran peso. Sod y Noni se congelaron en el lugar. Estaban paralizados. Miran a Rao y solo lo ven con una pequeña sonrisa en su rostro. Al ver que Rao no dijo nada, decidió irse. Cuando Noni y Sod salieron de la habitación de Rao, Faora caminó hacia Rao. Rao no dijo nada, solo tuvo todo con una pequeña sonrisa en su rostro. Estaba muy satisfecho con lo que estaba viendo. Faora se detiene frente a Rao. Lentamente, lleva su mano hacia el estómago de Rao, luego toca el pecho de Rao. Rao sintió un dolor inmenso, pero no dejó que se mostrara en su rostro. Simplemente continuó con su sonrisa imperturbable. Al ver el estado actual de Rao, Faora recordó las palabras que Rao había dicho en el pasado. Un rey nunca debe mostrar debilidad, debe ser una figura inquebrantable. Debe ser un símbolo que guía a su pueblo hacia un futuro próspero. Rao dijo con una pequeña sonrisa en su rostro mientras miraba a Faora que estaba estudiando. Recordando esas palabras y viendo el estado actual de Rao, los ojos de Faora adquirieron una nueva determinación. Determinación. Lentamente, Faora toma sus dos manos hacia las espadas que sostenía Rao. Al ver la actitud de Faora, creció la sonrisa de Rao. Estaba muy feliz de ver el crecimiento de Faora. Faora sostiene las dos espadas de Rao. Lentamente, Rao suelta ambas espadas y se las entrega a Faora. Tos. Rao tose sangre y se apoya en Faora. Faora vio que su armadura se ensuciaba con la sangre de Rao, pero no le importó. Ella solo sostuvo a Rao en sus brazos. Cuando Rao perdió el apoyo de la espada del Olimpo, las heridas en su cuerpo comenzaron a empeorar. La sangre comenzó a salir de las heridas de su cuerpo. Mientras se apoyaba en el cuerpo de Faora, Rao dijo. Eres mi esposa y, en el futuro, serás mi reina. Tienes que ser fuerte, no mostrar debilidad frente a algunos dioses pequeños. Faora abre mucho los ojos, abraza a Rao y espera sus próximas palabras. Recuerda, no uses los poderes de la espada del Olimpo, solo un dios puede resistir su poder. Rao le vieron. Cuando usó la hoja del Olimpo, pudo sentir que la espada es bastante orgullosa y que si es usada por un mortal sin divinidad, la espada consumirá a ese mortal. Y ten cuidado con los dioses de alto nivel del Olimpo. Yo no confíes en ninguno de ellos, ni siquiera en Hera. Lentamente, Rao toma el rostro de Faora y besa su frente, una energía dorada entra en el cuerpo de Faora. Esa energía dorada cambió un poco el cuerpo de Faora, pero no sintió nada. Rao se alejó un poco de Faora y luego caminó lentamente hacia el centro de su habitación mientras sangre roja goteaba por las heridas de su cuerpo. Cero, activa la cápsula de regeneración. Si mi señor. Faora solo vio a Rao caminar hacia la cápsula de regeneración. A pesar de estar herido y con todo su cuerpo cubierto de heridas, no se debilitó ni dejó que este dolor apareciera en su rostro. Estaba viendo por sí mismo cómo debería actuar un rey. Pronto, una máquina deja el piso de la habitación de Rao, camina hacia la cápsula de regeneración y se detiene en la entrada de la cápsula. Mientras toca la cápsula de regeneración, mira a Faora que sostenía ambas espadas. Eres mi reina, eres mi igual. Cuando no estés presente, estarás a cargo de todo. Faora agarra ambas espadas con fuerza y dice con los ojos que tiene una gran determinación. Entendido, mi esposo. Rao sonrió un poco cuando escuchó las palabras de Faora. Cero, activa el proyecto de la emperatriz kriptoniana. Si mi señor. De ahora en adelante hasta que el rey de Krypton Rao se recupere por completo, toda la autoridad de la nave nodriza estará en posesión de la reina kriptoniana, Faora Ull. Pronto aparece un holograma frente a Faora. En ese holograma, podía ver todos los planos que hizo Rao y todas las notas de los seres que conocía. Fue un informe completo sobre el pensamiento de Rao sobre las personas que conoció, también puede ver instrucciones y órdenes que debe seguir. No lo malinterpretes, esposa mía. Rao dijo mientras entraba en la cápsula. ¿Eh? Conociendo el pensamiento de Faora, dijo. Lo que está escrito en este informe no son órdenes, son solo ideas, Rao se acuesta en la cápsula. Eres un gobernante, eres una reina. Debes tomar tus propias decisiones. Creo que es lo mejor para Krypton. No dijo nada más, solo cerró los ojos y pronto su cápsula se cerró. Faora mira a Rao que estaba durmiendo mientras un líquido verde comenzaba a cubrir su cuerpo. Faora apretó con fuerza la hoja del Olimpo y pronto pudo sentir que un enorme poder se enviaba a su cuerpo. Se sintió invencible, pero pronto ese pensamiento se rompió cuando vio la condición de Rao. La espada es solo una herramienta, no debo emborracharme con su poder. Faora coloca ambas espadas en su espalda. Cero, pon la cápsula de mi esposo hacia el sol, se recuperará más rápido si lo baña la luz del sol. Ella limpia la sangre de Rao de su armadura. Si mi reina. Faora camina así a la salida de la habitación, se gira y mira por un momento a Rao que estaba durmiendo. Luego camina así a la salida. Cuando salió de la habitación, lo primero que vio fue a Non y Sod. ¿Dónde está Rao? Preguntó Sod. Está descansando. Dijo sin dar mucha información. Sod miró las dos espadas en la espalda de Faora, luego entendió lo que sucedió. ¿Está lista para asumir esta carga? Se preguntó mientras miraba a Faora. Non, quiero que protejas la entrada a la habitación de Rao. No quiero que ningún ser entre por esa puerta sin mi permiso. Ordenó Faora mientras miraba a Non. Non miró las dos espadas que llevaba Faora. No es tonto, puede deducir fácilmente lo que está pasando y como la relación de Faora y Rao no era un secreto. Solo era cuestión de juntar las piezas del rompecabezas para que entendiera que Faora se convirtió en su reina. Si mi reina. Habló en un tono respetuoso. Faora asiente con satisfacción y comienza a caminar acompañado por Sod. Mientras acompaña a Faora, Sod mira a su nueva reina por un momento. Qué ironía, mi subordinado se convirtió en mi superior. Pensó con una pequeña sonrisa en su rostro. No estaba molesto por esta situación, solo tenía curiosidad. Quería saber cómo actuaría Faora mientras Rao se recuperaba. Cuando grabó la presión que ejerció Faora hace unos momentos, pensó. Creo que estará bien. Capítulo 48. Reunión de los dioses. Monte Olimpo. En un lujoso palacio que fue la residencia del antiguo dios rey del Olimpo Zeus, estaban presentes varios dioses y entidades de la mitología griega. Se almacena para ver al nuevo rey del Olimpo. Muchos de estos dioses no estuvieron presentes durante el ataque de Rao. Tenían bastante curiosidad por el nuevo rey del Olimpo, pero tenían más curiosidad por un hombre con cabello largo y negro que estaba al lado del trono de Rao. ¿Por qué Hades está del lado del trono? Una mujer de largo cabello rubio o dos, estaba muy enojada con Hades. Después de todo, este maldito mató a su hija. Hades miró a Demeter con una mirada que contenía indiferencia. Miró a la diosa rubia que también era su hermana y dijo. ¿Por qué estás aquí? Al ver la mirada indiferente de Hades, Demeter se sintió extraño. Esta era una mirada que no contenía nada, era una mirada similar a la de Hera. ¿Por qué mataste a Perséfone? Ella exigió respuestas. Los dioses que estaban viendo esta discusión comenzaron a chismear en voz baja. ¿Sabes por qué? Todos los dioses del Olimpo saben por qué, no te malinterpretes. Demeter se mordió el labio con frustración. Solo por una traición mataste a mi hija. Deberías haber castigado a mi hija, no deberías haberla matado. Grito. Hace miles de años cuando Perséfone y Afrodita se disputaron el amor del humano Adonis Hades, comenzó una historia que fue bastante famosa en el Olimpo. La perdoné. Me engañó con ese humano, pero la perdoné. Traté esa traición como si fuera el amor de un adolescente. Después de todo, Perséfone en ese momento era bastante ilusoria. El tono de Hades se volvió pesado. Pero la traición con Zeus es imperdonable. Tienes que agradecerme que no la encerré en el Tártaro. El rostro de Demeter se oscureció. Ella sabe que lo que hizo su hija fue imperdonable, pero no merecía la muerte. Aunque ella me traicionó, todavía la amaba, no quería que sufriera la eternidad en el Tártaro. Por eso la mate. Hades habló. Tú, Demeter iba a decir algo, pero se detuvo cuando escuchó una voz familiar. Suficiente. Una diosa parecida a Demeter habló con una voz que contenía autoridad. Demeter se vuelve y mira así a la diosa. Hera. Hera, que iba acompañada de Metis, se acercó a Demeter mientras los dioses menores se hacían a un lado para dejar pasar a las dos diosas. Ustedes son dioses del Olimpo, mantienen un mínimo de respeto en un lugar público. Hera, ¿por qué estás sonriendo? Preguntó Demeter. La sonrisa de Hera se amplía. ¿Cómo podría no estar sonriendo? Zeus murió. Ese bastardo. Este es el momento más feliz de mi vida. Ja ja ja. Demeter se sintió extraña al ver a Hera riendo con ojos muertos. Se dio cuenta de que su hermana estaba feliz, pero al mismo tiempo los ojos de Hera no mostraron felicidad. ¿Ella está rota? Pensó Demeter. Demeter mira a Metis. Ella escuchó acerca de esta mujer. Según los rumores, esta mujer es la primera esposa de Zeus. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que esperar? Un dios de pelo corto y negro comentó en voz alta, estaba acompañado por una diosa de pelo largo y negro que tenía una corona en la cabeza. Parecían ser gemelos. Nix y Erebus comentó Demeter un poco sorprendida. Ella nunca esperaría ver estas dos entidades aquí. Si tienes prisa, te invito a que abandones amablemente este lugar. Hades habló en un tono neutral. Erebus miró a Hades. ¿Perdiste el miedo, Hades? Eres solo un dios de tercera generación, no eres nada. Hades solo sonrió con frialdad y contó una historia. Quien se sienta en el trono del Olimpo tiene control total sobre las divinidades de los dioses griegos. El rey del Olimpo puede en cualquier momento quitar la divinidad de una entidad y pasarla a un dios de confianza. Es por esta peculiaridad del trono del Olimpo que ustedes, entidades primordiales, nunca se atrevieron a acercarse a Zeus. Hera continuó mientras sonreía. ¿Y ahora que Zeus está muerto, buscas el trono del Olimpo? Errubus hace una expresión fea, muestra una expresión arrogante. Nix permanece inexpresiva, solo estaba viendo todo. Un dios extranjero no puede ser el rey del Olimpo. El rugido de Errubus resonó en todo el monte Olimpo. Varios dioses menores comenzaron a ponerse de acuerdo con Erebus. Atena, que estaba observando todo desde lejos, solo negó con la cabeza mientras desaprobaba las acciones de Erebus. Afrodita, que iba acompañada de su hijo Eros, se limitaba a observar todo con interés. A barra N. En algunas versiones, Eros es el hijo de Afrodita con Ares. Artemisa estaba un poco más lejos de Atena, tenía una expresión melancólica en su rostro. Extrañaba a Apolo. Dijiste algo interesante. De repente, la voz de una mujer resonó en todo el monte Olimpo, las grandes puertas del monte Olimpo se abrieron. Todos los dioses callaron al sentir la voz cargada de autoridad. Todos los dioses miraron así a la entrada del monte Olimpo y vieron a una mujer con una armadura futurista. Tenía cabello negro que le llegaba al hombro y una expresión fría con ojos azules fríos. Mientras cargaba ambas espadas en su espalda, Faora caminó lentamente hacia Erebus. Los dioses menores que estaban en el ataque de Rao comenzaron a chismear sobre la identidad de Faora. Hera miró a la mujer que entró y la grabó. Ella era la mujer que estaba al lado de Rao en Temisida. Hera mira las dos espadas en la espalda de Faora y piensa. Pensé que ella era solo una subordinada, pero parece que estaba equivocado. Mientras caminaba hacia Erebus, Faora dijo. Dijiste que el trono del Olimpo no podía ser el de un dios extranjero, ¿verdad? Sí, un dios extranjero no puede ser el rey del Olimpo. Habló con arrogancia. Diosas como Atena, Metis e incluso Nyx sacudieron la cabeza como si desaprobaran las acciones de Erebus. Ya veo, Faora se detiene frente a Erebus y mira con frialdad a la entidad de la oscuridad. Entonces, ¿quién debería ser el rey del Olimpo? Por supuesto que debo ser yo. Soy una entidad. Nací del caos primordial. Debo ser el rey del Olimpo. Erebus habló, pronto se dio cuenta de algo. ¿Quién eres? Erebus usó sus sentidos y se dio cuenta de que Faora era una mortal, pero esa mortal tenía algo especial en su cuerpo. La expresión de Erebus se oscureció. Preguntaste quién soy, mi nombre es Faora Uul. Soy la esposa de Rao, el dios rey de los kriptonianos. Ella habló con una pequeña sonrisa que contenía un gran amor. Esta declaración conmocenó a todos los dioses que no conocían esta. El razonamiento era lógico, si ella es la esposa de Rao, entonces ella es la reina del Olimpo. Faora levantó la mano hacia Erebus y habló con voz fría. Dejaste muy claras tus intenciones, muchas gracias por ahorrarme tiempo. Con cada palabra que decía Faora, la expresión de Erebus se oscurecía. Afrodita solo miró a Faora con una cara de frustración. Como diosa del amor, podía sentir el amor que sentían Rao y Faora el uno por el otro. A los ojos de Afrodita, Rao siempre estaba alrededor de Faora como si la estuviera protegiendo. Era como un ángel guardián para Faora. Para ser honesta, ella tenía mucha envidia de esa relación. Faora reunió a la autoridad que recibió de Rao en el momento en que la besó en la frente. Al principio, no sabía que tenía esa autoridad, pero cuando pisó el monte Olimpo, sintió que mucha información entraba en su cabeza. Esa era la información de toda la historia del Olimpo y una autoridad a la que solo el dios rey del Olimpo tiene acceso. Yo, Faora Houl, como reina del Olimpo, elimino todas las divinidades de la entidad de oscuridad Erebus. Faora habló con una voz neutra que no contenía ningún sentimiento. ¿Qué dijiste? Erebus no creyó en las palabras de Faora. De repente, como si el mundo hubiera obedecido a Faora, la deidad de Erebus comenzó a abandonar su cuerpo. Erebus era la personificación de la oscuridad y la sombra, era una entidad, pero eso no importaba. Frente al trono olímpico que tiene la autoridad para eliminar deidades de cualquier dios griego o entidad griega, las entidades no son nada. Es por esta autoridad que Zeus permaneció en el poder durante mucho tiempo. Si una entidad como Gaia declarara la guerra a Zeus, el rey dios del Olimpo solo retiraría la divinidad de Gaia y ella se convertiría simplemente en tierra. A barra N. Esto es hot como el infierno, y esto es cierto, en la mitología griega, el trono del Olimpo era especial. Lentamente, una bola de oscuridad comenzó a formarse en la mano izquierda de Faora. ¿What? Erebus no estaba creyendo a lo que estaba pasando. Erebus miró a su hermana gemela que también era su esposa. Nix, ayúdame. Pidió ayuda mientras desaparecía. Faora miró fríamente a Nix, levantó su mano derecha hacia Nix. Nix, que todavía tenía un rostro inexpresivo, habló. Lo siento, Erebus, pero fuiste un tonto. Miró directamente a los ojos de Faora cuando dijo esas palabras. Ella estaba siendo muy clara, era un mensaje que decía que ella no era una enemiga. ¿What? Faora muestra una sonrisa fría y baja su mano derecha, pronto Erebus comienza a desaparecer. Comienza a convertirse en oscuridad. Faora toma la bola que contiene la divinidad de Erebus y camina lentamente hacia el trono de Rao. Coloca las dos espadas al lado del trono y se sienta relajadamente. Ella mira a cada uno de los dioses con ojos fríos, muestra una sonrisa fría y dice. ¿Alguien quiere unirse a Erebus? Capítulo 49 Faora reina de Krypton y Olympus. Los dioses olímpicos guardaron silencio. Solo miraron a la mujer de cabello negro y ojos azules que estaba sentada en el trono del rey olímpico. Los dioses tienen varios pensamientos sobre Faora, la esposa de Rao, el nuevo rey dios del Olimpo. Pero no se atrevieron a decir estos pensamientos en voz alta. No quieren terminar como Erebus. No quieren que Faora les quite su divinidad. Faora muestra una pequeña sonrisa fría cuando ve las expresiones de los dioses olímpicos, mira a Erebus que estaba un poco distante. Ere también miró a Faora. Varios pensamientos pasaron por la cabeza de ambas mujeres, pero pronto se sonrieron como si se entendieran. Artemis mira a Faora con odio en los ojos. Ella sabe que no tenía ninguna posibilidad de vengarse de Rao, pero puede hacerle eso a su esposa, ¿verdad? Después de todo, ella es solo una mortal. Artemis toma su arco y apunta a Faora. Justo cuando lanzaría una flecha, Atenea aparece rápidamente frente a Artemisa y la inmoviliza. Cálmate. Ella ordenó. Suéltame. Quiero matar, Artemisa trató de decir algo, pero Atena la detuvo. De repente, escucha una voz fría detrás de ella. Debes agradecer a Atenea. Atena gira la cara y ve a Faora que lleva ambas espadas en sus manos. Atena mira el trono del Olimpo y se da cuenta que estaba vacío, el único pensamiento que cruzó por su mente fue. ¿Cuándo vino a mí? ¿Qué quieres decir? Atenea preguntó con firmeza. Faora mostró una sonrisa fría. Si esta diosa hubiera lanzado esa flecha, su cabeza estaría rodando por el suelo ahora. No tengo piedad de los traidores. Atenea frunció el seño. Él mató a mi hermano. Mi precioso hermano. Gritó Artemisa. Atena cubre rápidamente la boca de Artemisa. Faora camina tranquilamente hacia Artemisa. Todos los dioses olímpicos estaban observando cada acción de Faora. La única impresión que tienen hasta ahora de Faora es que es una persona muy tiránica. Decepcionante. Los dioses olímpicos son solo niños que tienen un gran poder. Faora habló con calma mientras insultaba a todos los dioses presentes. Atenea, eres la diosa de la sabiduría, pero no tienes la sabiduría suficiente para admitir una pérdida o admitir que te equivocas. Los cuentos de Medusa y Aracné prueban de lo que estoy hablando. Yo, Atena se muerde los labios con frustración. Ella quiere negar las palabras de Faora, pero la diosa de la sabiduría sabe que estaba equivocada. Sin embargo, su orgullo no permitiría que algunos mortales la contradijeran. Soy una diosa, Atena iba a decir algo, pero Faora interrumpe. ¿Y? ¿Eh? Estoy diciendo, ¿y qué si eres una diosa? No eres especial. Hay miles de dioses dispersos por todo el universo, y ni siquiera eres un dios rey. Faora habló con frialdad. Punto 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 Atena se muerde los labios con frustración. Se estaba reprimiendo para no saltar sobre el cuello de Faora. Era. Faora se volvió hacia era. ¿Sí mi reina? Los dioses se sorprendieron cuando vieron cómo reaccionaba era ante Faora. Como la antigua reina del Olimpo, ¿puedes confirmar mis palabras, cuántos panteones en el universo pueden destruir el Olimpo? Preguntó Faora con una sonrisa en su rostro. Incontable. Era dijo sonriendo con frialdad, mira con sus ojos muertos hacia Atenea. El Olimpo es sólo uno de los muchos panteones que existen en el universo. Los dioses reaccionaron un poco sorprendidos al escuchar las palabras de Hera, pero pronto descartaron ese pensamiento. En sus mentes, el Olimpo era el más fuerte. Faora se da cuenta de esto cuando mira a su alrededor. H.M.M., debo mamelucos su orgullo más. Debes estar pensando, el monte Olimpo es el más fuerte, ¿verdad? Dijo Faora mientras agarraba a Artemisa por el cuello, la diosa de la casa y la luna intentaron luchar, pero fue inútil. Todos los dioses observaron las acciones de Faora. Creo que se les olvidó algo. Faora comienza a apretar el cuello de Artemisa. Suéltame. Gritó Artemisa. Faora, Atena habló de decir algo pero, cuando Faora la miró con ojos rojos brillantes, tragó saliva y se cayó. Perderás la guerra. Lentamente, Faora estaba asfixiando a Artemisa. No eres invencible. Faora toma la hoja del Olimpo y coloca la punta de la espada en el vientre de Artemisa. Sintiendo el frío de la hoja en su vientre, Artemisa comenzó a llorar. Ella no quería morir. Por favor, perdóname, por favor. Faora sonrió con frialdad. ¿Ves? Incluso los dioses pueden llorar, no eres invencible. Ella libera a Artemisa. Tos. Artemisa tosió. Faora camina lentamente hacia el trono. Desde mi punto de vista, ustedes no son dioses. Son solo niños que han recibido un gran poder y abusan de ese poder. Actúan con arrogancia con un poder que no saben cómo controlar. Por eso, constantemente abusan de su autoridad. Yo puedo citar varios ejemplos que han ocurrido en la historia. Faora se sienta en el trono y mira con frialdad a todos los dioses olímpicos. Afrodita. Faora habló sin mirar a la diosa mencionada. Todos los dioses miraron a la diosa de la belleza. Afrodita, ella es la diosa de la belleza. Todos los dioses pueden estar de acuerdo en que es hermosa, ¿verdad? Los dioses masculinos asienten, algunas diosas femeninas también están de acuerdo con Faora. Afrodita sonríe vanamente. ¿Estás tratando de ganar puntos conmigo? Pero pronto su sonrisa se rompe cuando escucha las siguientes palabras de Faora. En mi opinión, Afrodita es solo una bolsa de mierda, Faora niega con la cabeza. Incorrecto, incluso una bolsa de mierda es mejor que ella. Todos los dioses se sorprendieron por esta declaración. ¿What? Gritó Afrodita. Silencio. Ordena a Faora mientras mira a Afrodita. Afrodita intenta protestar, pero se queda en silencio cuando ve los ojos de Faora. Miró la espada dorada y vio que Faora estaba a punto de arrojarle la espada a la cabeza. Afrodita traga saliva y vuelve a sentarse. Porque ella es la diosa de la belleza, cree que puede hacer cualquier cosa y todos los dioses la perdonarán. Faora continuó. Y no se equivocó, era la hija predilecta de Zeus, hacía cualquier cosa y su padre la perdonó. Pero. Los ojos de Faora empezaron a brillar en rojo. Se levantó el trono y el aire alrededor de Faora comenzó a ponerse pesado. Ella tomó la espada del Olimpo. Como reina, desaprobá y jugar con tu gente. Si estás aburrida, debes matar o jugar contigo mismo, pero no involucres a los mortales. No involucres a las personas que se supone que debes guiar en un juego de niños. Habló con frialdad en un tono pesado mientras apuntaba la espada del Olimpo hacia todos los dioses presentes. La hoja comenzó a brillar con un peligroso resplandor azul. Los dioses olímpicos comenzaron a sudar frío cuando vieron brillar la hoja. Después de todo, saben lo peligroso que es esta espada. Todos los dioses en este palacio han jugado con innumerables mortales y, debido a estos juegos, se han perdido innumerables vidas. Por eso, ahora eres tan débil. Varios dioses con deidades relacionadas con la justicia, la bondad y la sabiduría bajaron la cabeza al darse cuenta de este hecho, pero todavía había dioses orgullosos que no entendían lo que estaban haciendo mal. Después de todo, para los dioses olímpicos, los humanos eran sólo ganado. Los humanos son sólo ganado. Un dios habló. ¡Bum! Faora desaparece de su trono y aparece frente a un dios alto. Faora sintió lo mismo que cuando estaba con Rao, sintió el sol, pero diferente a Rao que era una luz que amaba y que la consolaba. Esa luz era algo podrido y que estaba manchado. Repite lo que dijiste. Faora habló con frialdad. Personalmente, a ella no le importaban los humanos, pero durante el tiempo que pasó con Rao, adquirió la mentalidad de una reina. Los ciudadanos son la fuerza del rey y la reina, es inaceptable que un gobernante juegue con su pueblo sólo porque tiene el poder para hacerlo. El deber de un rey y una reina es guiar a su pueblo hacia un futuro próspero, pero tal como Rao le dijo una vez, el gobernante también es responsable de eliminar las manzanas podridas. Los humanos son sólo ganado, Elius no tuvo oportunidad de terminar de hablar. Elius, la personificación del sol en la mitología griega, sólo vio que su punto de vista cambió repentinamente. La cabeza de un dios rodó una vez más por el suelo del palacio en el monte Olimpo. Silencio, esa fue la única reacción de los dioses griegos presentes. No se atrevieron a mirar a Faora de nuevo, hubo algunos dioses que miraron con frialdad a Faora. Faora se dio cuenta de esto y grabó el rostro de estos dioses en su mente. Faora señala con su mano el cuerpo de Elius y quita la divinidad del dios sol. Al ver la bola de energía amarilla en sus manos, Faora pensó con una fría sonrisa en su rostro. Creo que a mi marido le gustará este regalo. Cierra las manos y pronto la divinidad desaparece. Faora mira a todos los dioses presentes. Hoy me di cuenta de muchas cosas, como dijo mi esposo una vez en el pasado. Los dioses del Olimpo no tienen salvación, estoy de acuerdo con él, pero es el deber de una reina guiar incluso a estos dioses, por supuesto, también es mi deber eliminar las manzanas podridas, ¿verdad? Habló mientras miraba a algunos dioses, también pasó mucho tiempo específico mirando a Hermes. Faora muestra una pequeña sonrisa fría. Camina tranquilamente hacia el trono. Caminaba de una manera elegante que llevaba un aura noble a su alrededor. Parecía una reina guerrera que regresaba de una batalla. Se sienta en el trono de manera relajada y dijo con una fría sonrisa en su rostro que utilizó escalofríos en todos los dioses presentes. Entonces, si no quieres morir en mis manos, te sugiero que mejores tu actitud. Luego continuó con una sonrisa depredadora. Porque si no mejoras tu actitud, tendré el placer de iniciar una purga. Una purga que quitará la vida a miles de dioses del monte Olimpo. Y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscribanse si les gustó.